Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave, there's only one thing that I know What's that? Baby, yo te extraño Maybe me that's my culpa I'm guilty cause I go away alive But say you want me to stay and I won't Salia, I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas, I'll arrive Believe me Digo double G, soy tu perito loyal Even when I get out, I come right back to the yard Mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre, todavía soy amigo De ti yo te amo That means I love you dearly And every time you go on, I'm always going to want you near me Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple hours before going back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos ¿Qué tal nos oímos, amigos? ¿Qué tal nos oímos? Ok, vamos a Vamos a iniciar Ya tenemos a Al DJ Profesional Kisho Servidor MC Carlos Torres Somos el El dúo dinámico de Disco Kermit, señores Vamos a A iniciar ¿Les gusta esta rola? ¿Verdad que está buena? Banda MS, ¿no? ¿Les gusta esta rola? ¿Les gusta esta rola? ¿Les gusta esta rola? Claro que sí Bueno, chomacos Gracias por estar esta Esta linda tarde-noche Vamos a A tratar de Entretenerlos un poquito La gente que ya se está reportando Muchísimas gracias Por Por Vernos Mira nada más Doscientas veinte personas ¡Qué rápido! Bien, un saludo para todos Vamos a iniciar Suelta, se las de Alerta Alerta Está a punto de suceder algo increíble Los astros de la música se han unido Repito, se han unido para sacarnos de una cuarentena de aburrimiento Repito Quédense en su casa Quédense en su casa No salgas, no salgas Quédate en casa Perfecto Iniciamos de esta manera, chomacos A ver qué tal Vamos a empezar con los saludos Saludos cordiales para mí Carlos Torres Ándale, muchas gracias Daniel Zapata También saludos Aquí estamos ya listos Alejandro González Desde Mérida Muchísimos saludos A la gente de Carrillo Puerto Saludos Claro que sí Quillo, nos arremesas Y los invitamos para que conecten su bocinita por USB La transmisión de esta tarde tiene calidad en audio Calidad digital en audio Así que conecta tu bocinita Música nueva Música actual, señores Disco Carmen A la gente de Aquil Claro que sí para Adri De Aquil, saludísimos Jorge Tzec También saludos A toda la banda A toda la banda Estamos aquí Transmitiendo completamente en vivo Música nuevecita Chamacos Music Dance Para Villa Temozón También le mandamos saludos Para la gente de Cozumel También le mandamos saludos Gracias a la gente de Cozumel A la gente de Ticul A la gente de Xuscap Para Quillo y toda su familia Aparte Rodrigo Saludos Para Giovanni Piz Saludos Perfecto Para Maribel Cachón De Chetumal Saludos Jonathan Saludos Quijano Remix Saludos Rafael Ángel Rafael Casillo Saludos Quédate en casa Quédate en casa Así es Para Peto La gente de Peto Con bolitos Canche Saludos Música Para la gente de Valladolid Para la gente de Tequip Para Joseph Amigo colaborador Trabajador 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 De la empresa Kermit DJ Josep Para Joel Seiva Playa Señores Seiva Playa Mi gran familia De Seiva Playa Saludísimos a todos ellos Saludos Al DJ Al DJ Usurpa Claro que sí Saludos Para Aymer Para Aymer Claro que sí Para Aymer Que se está conectando Ahorita Para Víctor Cervantes Machaí Saludos La gente de Motul También Saludos Para Motul La gente de Motul El sonido De Kirse Móvil Disco Móvil Saludos Roque Galera También Conecta tu bocinita Para Manuela Volquís Saludos La gente de Pop Tiki Balan Que se acaba de conectar Cancún Para Cabo Sarabia Que está en Estados Unidos René Yam También Saludos Gracias por el abrazo Miguel Cancún Que se ha visto el video Saludísimos Freddy May De Jalachó Saludos Carlos Damián Que está Celestún Mi compadre Saludos Claro que sí Gabo Para Quillo Saludos Dice Gabo Talquini Campeche Saludísimos Hermanos Josef Que está Por acá Para Cris May Focot Para Carlito Saludos Marcelino Que está Aquí A ver A ver Que dice Aquí En Towson Oklahoma O algo así No sé Si fue Para Rosalba Que está Que está viendo el video Para Ross Saludos Claro que sí Felicidades Saludos Para William Contreras Saludos Saludos Claro que sí Compañero Amigo Colaborador Para Charlie Saludos Dos rolas Dos rolas Y se llenó El baile También para la banda de marineros disco De Tichet Saludos Saludos Para el amigo Buda Buda Mix También para Nubia Saludos Para José Alberto Hugo Conforte Que se acaba de conectar Ticinín Señora Gente Ticinín Para Flash También Saludos Para Julio César Para Pomo Pomo De Nubia Saludos Claro que sí Para Chupas También le mandamos saludos Te quiero Kermi Dice Máshenu Gracias Leo Contreras Que ya está aquí Para mi amigo Jorge Puc Puc Perdón Claro que sí 660 personas Para Jonathan Señora Para Victor Castillo Para toda la banda La gente Mérida Estamos completamente Vivos Señores Pero mi corazón Fue de stone Estaba Estaba Diciendo Hace 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 Ok Claro que sí La disco Ok Grandes compañeros La familia Monforte Porque I'm running Because I'm running All those That's Más Amigos Eso es Cabo Saravia Claro que sí Saludos Claro que igual te quiero Amigos Te queremos mucho A la gente común También nos mandamos Unos corridas A la gente común Casa llena Común Claro que sí Flashbook También saludos Para Giovanni Castillo Que se va a mochar Con los Videos Eso me comentó Hace un rato Para Jorge Ramírez Claro que sí Refaccionaria Los Cocos Le mandamos Saludos Reales A la refaccionaria Los Cocos Juan Dela Que se acaba de conectar Claro que sí Josh Gracias por los saludes Para Marlon Que está viendo el video Que se acaba de conectar Claro que sí Rosalba Mira nada más Felicidades Ros Para la gente Cantuniquín Claro que sí Señores La gente Cantuniquín Super lentes En Cantuniquín Para Marcos Estrada Claro que sí Marquilla Saludos Para el señor Amel Que se acaba de conectar Saludos Saúl Vázquez Estamos en vivo Chomacos 770 personas 770 personas Prácticamente Rompiendo récord La audiencia Domingo Quédate en casa Gracias Gracias Saludos Mucho calor Aquí de veras En verdad Mucho calor Para Roberto A Roberto Ventura Saludos 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 A los amigos de Jalachó Dice Javier Chinchan Miguel Canullo Saludos Jesús Zumbardo Para mi amigo Jesús Zumbardo Claro que sí Zumbardo Saludos Que está mal Guillermo Memories Eso Escucha 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 Conecta tu bocinita Esta transmisión Tiene calidad de audio 815 personas Y vamos por más Así es Jesús Muchas gracias Zumbardo Ya está lleno la pista Rotoño Toda falta que mande a la tanda ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Nunquini! ¡Saludos! ¡Várate! La gente de California ¡Saludos! ¡La punta! ¡Saludos! La gente de Chill Carlos Torres ¡Caccha, caccha, 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 caccha! ¡Vinilos! Vinilos, señores, vinilos ¡Vinilos! ¡Con Taincot esta tarde! Para Bencho, que se acaba de conectar ¡Vamos para Bencho! ¿Se te extraña? ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! Les extrañamos más ¡No se me cae! ¡Música nueva! ¡Música nueva! Ya pusimos la de SnogDog Son MS Ya la pusimos Con eso empezamos Para Doña Begoña y Kiwi Que nos están viendo La gente de Dukini La gran familia de Dukini ¡Claro que sí! ¡Saludos! Para Chetumal ¡Claro que sí! Para Chetumal Para Tije Herrera ¡Claro que sí! Para mi amigo Herrera Para Kisho Le mando saludos Para Manuel Jesús Sánchez Que nos están viendo ¡Claro que sí! En México Cancún ¡Saludos! La gente de Nabo Para Iván Gervantes Amigo Juan Tejero También le mando saludos Así es Kisho Tiene más de 10 años De estar en la gente Ciudad del Carmen También le mandamos saludos cordiales Ahí en Ciudad del Carmen Para Raúl Sosa Para Raúl Sosa Ricardo Saberán Es igual Te quiero mucho Gracias Gracias por reportarte ¡A la familia Parra de Calcimini! ¡Saludos! ¡Saludos! Amiga Amiga Angie Saludos Juan Escobar Saludos también para Luis Alberto Mochi También saludos Jesús Sánchez Es genéptico ¡Saludos! ¡Hey! Para la gente de Kukul ¡Claro que sí! ¡Saludos! Sonido Sonido electro Carlos Ávila Que se acaba de conectar El DJ Kaleesh ¡Saludos! A rato A rato salen los chicos malos A rato nos vamos a quitar la camisa Y vamos a hacer los malos ¡Eso! Para Cava Canul De Pequita También le mandamos saludos Para Chomoya ¡Saludos! Ochocientos cuatro mil personas Se llenó el baile, señores Saludos familia Pazzi ¡Claro que sí! Pazzi Arana Gracias Bencho ¡Claro que sí! Todo es en vivo Juan Vela ¡También saludos! ¡Claro que sí! Acuércala Desde Pumuch Le mandamos industriales Hay mucha gente de Kankake De su revés Para los mayores ¡Claro que sí! Para la maestra Klories vara ¡Saludos! También saludos Ok Para Kermit, Kishu y a toda La familia Muchas gracias Patince Packing time Juanito, salud para Juanito A la familia Iman de Ticún, saludos a la familia Iman de Ticún Para Original, también saludos aquí, algo así La gente de Tejo, también le mandamos saludos cordiales Para Luciano, de Jalachos, saludos Disco Punky, también le mandamos saludos cordiales a la Disco Punky Con Granorelo, a la familia, saludos Gente de su música, saludos San Francisco, California, le mandamos saludos Y a Ticún, también saludos Y conecta tu bocinita, conecta tu bocinita a tu teléfono Porque esta transmisión tiene calidad de audio Para la gente de Muchupip, claro que sí, los amigos de Muchupip A la gente de Muchupip, D.A. Enrique, también saludos La gente de Peto, de parte de Francisco, saludos Para Gaby Alonso, de Tequín, saludos Zapata Q, a la familia Zapata Q Para la gente de Chum Chum Lú, saludos Para el DJ Resident de Marineros Disco, saludos San Francisco, California, ahí Ruchan, saludos Punky, saludos Paesa Beltrán, saludos Oh, esta rola es Ochentera versión especial Esto se llama Mike Becker Bonnie M, me parece A la gente más calú, aquí estoy, aquí estoy, no me voy Más Caldeli, saludos Gracias Bencho, claro que sí, buen pack La gente de Cash A la familia Torres, muchas gracias Muchas gracias A la gente de Cancún, saludos Segura Cuchín Segura López Para Alex May, de Timucuy, saludos Parte de Ed Desde Tenabo, muchas gracias, los saludos La gente de Zuma Hidalgo René Jam, claro que sí 944 Maravilloso, casi mil Órale Para DJ David Ceballos A la familia Avellano de Tabasco, claro Para Cruzita que nos está viendo Marcia, mi hermana Así es Luciano, gracias por estar pendiente Saludos a los sapos Para Campeche, la gente de Campeche Cancún, señores Roger, Jesús Para Zulita DJ Procciones Ramírez y Hermoso Tabasco Saludos La gente de Cancún se reporta Gracias por estar aquí Gracias por estar pasando una tarde con nosotros Mucho fin presente, así es En vivo, señores En vivo Para Auric, que está cuidando a las chiquitas allí, claro Saludos Para Carly, para Ámbar Torres Flores La banda completa La temible banda Así es Que no Que no Y para todos los que están reportando, claro que sí Buen DJ, muchas gracias, claro Para Ángela K de Mérida Para Playita del Carmen, claro que sí Eber Falcón, claro que sí, da trabajo leerlos todos, de verdad, pasan muy rápido Para él, Macamo Que realce a ustedes, saludos No sean groseros Mira tú, Ed, míralo, ya te vienes Vamos al mil, dice, muchas gracias Claro que sí Ya vamos mil veintiocho Como ve, como ve Bueno, pues aquí estamos, amigos Con más música, más ambiente Para MTV, TK, claro que sí Saludos cordiales desde Carrillo, Puerto Gracias, Daniel May, con tus saludos Yovain, los alumnos de Yovain Se reportan Mashanu presente, dice Kanasit, también presente Tikul Amigos de Tikul Así de lleno, total Acá dice Te quiero, Kermi Claro Saludos a los jaboncitos Mil ochenta Allá está, allá está el grito de guerra La gente de Galachó presente Claro que sí Para Francisco Balán Que se acaba de conectar Sergio Bencomo Para Cheyo Claro que sí Aníbal nos escuchamos Para el señor Raúl Romero Claro que sí Para Angie Que anda por allá No salgas de tu casa Mil ochenta Mil ochenta y cinco almas Así es El rey disco Kermi Maribel Torres Que acaba de llegar Hichas DJ Master En The Kid Saludos Amigo Hichas Saludos Ed Claro que sí De parte de Elma Y también para Lola González Lolita González Este set va dedicado para ella Claro que sí Increíble el trabajo De los doctores, enfermeros Y la gente de salud Roger Roger Pérez Saludos Alberto Duarte Que se acaba de conectar Claro que sí Aymer Saludos para Aymer Sí, tenemos que hacer Aymer Ahí está Reportándose Lolita Te admiramos Te queremos Lolita Por tu trabajo Y ella es enfermera La primera fila En esta guerra La gente Seye Claro que sí La gente Seye Se está reportando Señores Amigos de Seye Para el DJ Para el DJ Cromo Que se acaba de conectar Claro que sí Saludos Para Maritza Saludos para Maritza Y ella me gusta Y ella me gusta Y ella me gusta Que me gusta Vaya Bolí Claro que sí Marco Santoyo Saludos Y Bache Campeche Donel Saludos Escucha, 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 escucha Escucha esto Nombre, nombre, nombre Qué bonito, qué bonito Muy contentos Muy contentos, amigos A la familia de Calderón Claro que sí Rojo Para tu familia Saludos Luz y su amigo Sual Que se acaba de conectar París Alberto Con tu pelo Con mi Villanueva Saludos Vienes sin dudar Ayúdame Disco Hermit Desde Parapeto Felipe López Dilei Diablillo Que está aquí Saludos Para Boris Para Boris 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 Para Ticul Para Lizy Saludos Comparte, comparte Y rompemos récord Comparte Para Pico Para Pico Saludos Para José Alonso Saludos Los amigos De Zucacap También Saludos Para Mario Mario Saludos Para Mario Saludos Para Mario Saludos Para Leandro Que se acaba de conectar Para Leandro Claro que si Y Ari Landro Saludos y lo que hacemos entre nosotros nos quedamos en la zona ¡No! ¡Que ríe! ¡La herencia! Hay algo que me gusta de ti Me encanta, me encanta, me encanta y siempre me encanta Siento que eres necesario amar a mi Vuelve loco tu pelo tu boca, tu piel ¡No! ¡No! Para Melia, la familia Pechi y Chica Nui, ¡saludos! ¡No! 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 Estoy esperado! ¡No! ¡No! "'No! Sum이�--" Un verso, que está preparada para la radio Letá, la verdad la verdad Para los amigos de Cauquel Oh, claro que sí Cauquel, Cauquel, este año Cauquel Para la gente de Teya, Pueblo Oh, qué pena que este año no estuvimos ahí Para Gilberto Mas Que se acaba de conectar, para Gil, saludos Conecta tu bocinita, tenemos calidad de audio Esta tarde, tarde o noche Mil trescientas personas Escuchando, maravilloso Tratando de hacer algo Para que ustedes Se la pasen un poquito mejor, claro Para Maritza, claro que sí Cenotillo presente Amigos de Cenotillo que nos invitan para la fiesta Luis Kamal, por su cumpleaños Madre, Luis Y la mujer nos mide en Baquitain La próxima semana estaremos nuevamente en Baquitain Jimmy Sosa Salud para Jimmy Sosa Daniela González La familia González Y Cimienta, mil saludos José Ventura Caixirri Campeche Saludos Mil trescientas Mil trescientas sesenta y seis Personas conectadas Quinchil, también le mandamos saludos a Quinchil Mi amigo Baltazar Ávila Para Maca Ávila, saludos Para mi hermosa Tabasco Saludos Para la gente de Tabasco Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo Saludos 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 para DJ S. Ricardo El Rey Para Giovanni Claro que sí Giovanni Giovanni Saludos para Giovanni Ávila Jaja Nos siento Disco Kermit ¿Saben una cosa amigos? Simplemente amamos la música Eso es todo Y porque amamos la música Disco Kermit MC DJ Desde Chetumal Saludos A ver Como dice S. L. D. S. MC And DJ Desde Chetumal José Novelo Pepe Amigo Pepe Como no La S. S. P. Saludos Para Majanú De Puerto Fabiola Saludos Para el equipo Columbus De Ayuscap Claro que sí Para todo el equipo Columbus Encabezado Por Juan Romero La gente Teinabo Saludos Comunch Presente Hasta Teinabo Se van los saludos Claro que sí San Francisco California Shuscap Familia López Saludos Gracias Giovanni Gracias Canto Uniquim Jimmy Sosa Saludos A la gente De Canto Uniquim Muchos amigos Por allá La verdad Que les extraña Mucho Kenny Castillo Shuscap Saludos Muchas gracias Muriel González El Rey Gracias Giovanni The King Angie Guzmán También saludos Para Angie Mañana Angie Juan Osorio Valladolid El Rey Disco Carmen Tecash De Tanc México Planeta Tierra Sistema Solar No digas eso No digas eso Hermano No digas eso La verdad Jesser Valle No digas eso Vamos con 1500 Personas Para Felipe Que se acaba de conectar Para Disco Deluxe Felipe Carrillo Puerto Para el Club Style Evolution Saludos Para mi vecino Shuber Que también se acaba de conectar Para la gente de Santa Gertrudis Quintana La gente de Santa Saludos Para el taller del amigo Roden Un quino y saludos Para Abby También le mandamos saludos cordiales Una dejada Abby La familia Domínguez Saludos Cozumel Alberto Saludos Desde Teca Y Saludos Teca Y Pero que calor Y sin cerveza Más calor Jotun La gente Jotun Mira la balón de Scarla Saludos Scarla de Jotun Oscar Para la muñeca Valladolid Juan Guerrero Pero se aprendió la canción A la perfección Por mi patria Por mi nación Tequit Saludos Felipe Saludos De Tepeto Que calor Que calor Que calor En la discoteca Que calor Para la muñeca Por favor Para la gente de Mera Mérida también Por favor Isaíl Vip Ali Purrisa También saludos Para Ali La mujer me la como el vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mor, 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 mor Cada vez que veo ese booty Yo me quedo loco Saludos 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 Como tú lo mueves en el mundo Lo mueven poco Dale, dale Bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo Lo mueven poco Saludos De Tecnotillo También saludos Que calor Que calor Que calor Que calor Para la muñeca Por favor Que calor En la discoteca Orale, orale Damas y caballeros Esta tarde noche Tornamecismo 100% Orejas de Río Lagartos Orejas de Río Lagartos Claro que sí Para el amigo Orejas de Río Lagartos Saludos Del Chaquillo Saludos Tinnum Yucatán También le mandamos Saludos Para la gente Lepam También saludos cordiales Cacalchen Cacalchen Para la gente Cacalchen Saludos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Maravilloso amigos Maravilloso Muchas gracias Por oírnos Por vernos Un gustazo Saludarles Cholul Mérida Claro que sí Saludos La gente Muchupim Saludos Ernesto Tacu Saludos Hola Para Juárez Puebla Saludos Mira nada más Cruz Pacheco San Francisco California Para César Andrés Diana Yajaira Saludos 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 Para mi amiga Mariola Saludos Para Irta Lo Chizcap Que se acaba de conectar Para Maire Saludos Saludos Para el payasito Y me contaron Ese chen Porque tú no te sabes mover Para el payasito Para el payasito Cocolín Claro que está por acá Saludos 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 Porque tú no te sabes mover Claro que sí, para mí era aquí de salud Para la plástica, claro que sí Desde Mérida Saludos Una chela, sí, una chela Dice Juan Osorio, por favor, Juan Damas y caballeros, el DJ Profesional Kuzo DJ Resident de Disco Kermen Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Saiza, California, saludos Para DJ Choyo también, saludos cordiales DJ Choyo Mi hermanito Choyo, saludos Enrique Cerón, un saludo, muchas gracias Claro que sí Al Junior, muchas gracias Ah, gracias por lo darme, familia, muchas gracias La leche la botamos Te pasa, te matamos La colonia El Roble, Mérida Saludos Para Ricardo Pereira, saludos Gracias Litos, gracias La gente de Spichil, claro que sí Saludos a la gente de Spichil Hace dos años, seguimos en Spichil Para el DJ X, saludos Para Demetrio, claro que sí Demetrio de Arduño, mi sobrinazo La gente de Spichil, saludos Algo del General Algo del General, nos piden por aquí Vamos a ver cómo O aquí yo Avi López, también saludos cordiales Para Avi Para Chelem, la gente de Chelem Raimundo, 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 muchas gracias por tus saludos Para Raúl Las Corras, DJ, saludos Para Juan Carlos Lómez, saludos Y nos mandamos ruleta En una camioneta Recogimos la vaina Que llegó la avioneta Andamos ruleta En una camioneta Recogimos la vaina Que llegó la avioneta Claro que sí Al ratito van a salir los chitos Maddox Están pidiendo a los Maddox ¿Cómo ves? D.A. Charles, D.C.M.I. Claro que sí Compadre, saludos Publicet, saludos Felipe Carrillo Fuerto Jesús, saludos Oshuscap, Yucatán Saludos San Damián También saludos Correales A la gente San Damián Al Dr. Simi Por Dios La Colonia Ascorra Saludos Parángel Parángel Saludos A toda la banda A la gente con cabal También saludos Correales Correales Saludos Saludos Guadal Saludos Saludos También para Ana y Cristina Ahí se pueden reportar Anita y Cristina De la animación De los chicos Maddox Claro que sí Para David y Fernando También de los Maddox Saludos Si te llego Pa' no Carrileano Ven conmigo I'll be so Matraca Saludos Al taller Matraca Muchas gracias Juan Gracias Escucha bien Dice Chuchulub Saludos California Saludos Kermit Gracias Temozón Música nueva Si te enamoró Si te enamoró Si nos quedamos No, no Con mami Con mami Con mami Nos casamos Vamos Así es Flor Tenemos calidad Sonido Conecta tu bocinita Conecta tu bocinita Vas a ver Ok Dice que cambiamos De ritmo DJ Vámonos a ver Que tal Un poquito De que se trata esto Reggaetón Vamos a escuchar Algo de reggaetón Dice el DJ Reggaetón Reggaetón En los corromesas DJ profesional DJ Kisho Ok Después me pedirás Un poco más Para Mercedes Parías Saludos La gente Garacho Se reporta Valladolid También se reporta Ticul También se reporta No te veo Por ahí Soy yo El que siempre Le hablaba de ti A tu mejor Me da Te voy a dar Y me da Te voy a dar Y saludos Oye No sé si te acuerdas Buena Rola Hace tiempo No te veo Por ahí Soy yo Para Jovain Desde Tijuana Saludos A tu mejor Que villano Que villano Zapata Oriente Mérida Saludos Isamal Saludos 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 Mérida Llegó el Guerrero Así es Así es Así es Ozumba Así es Así es Ticul Presente Claro Igual Igual sigo Confiado Que si te llevo A besar Yo sé Que tú te vas De tremecer Muy pronto Mano a mano Claro Que si te venientes Después me pedirás Un poco más Para la zona maya También le ganamos Saludos Guardiales La gente Chumayel También Saludos Para Alex Hola No sé si te acuerdas De mí Hace tiempo No te vio Por ahí Para la gente De Rosh Claudia Granados Saludos Para Claudia El que siempre Le hablaba de ti Más salud Para Doña Lucita También Saludos Saludos Payasito Saludos DJX Te quiero Gracias Adiós Adiós Que te harías Pura suciería Discúlpame Que sea tan grosero Es que de vueltas Yo me acelero Saludos Si tengo que esperarte Yo espero Por ti la cuenta La dejo en cero Jorge Saludos Jorge También Saludos Para los amigos Te están Másicamente Kl imp inconsisten Ya quiero Saludos Pero Mahan Teyo A cheque Maravilloso, maravilloso. Que ahora sí te digo, mi fantasía contigo. Sus olas sonido, te comienzas a calentar. Tú nos dice y nos vamos, te nosotras veramos. Si los dos estamos y las miradas no lo pueden negar. Desde que te vio saber que tú ibas a ser mea. Fíjalo, a mí me desea. Que tú eras la baby que tanto quería. Porque rápido hubo química. Y te viste simpática. Te miramos hasta mesóstica. Que rápido te jale pa' acá. Y nos sabemos, me vivimos, fumamos. Bailamos todas las noches y en casa terminamos. Todavía no sé cómo se llama. Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama. Pero con mi química. Y te viste simpática. Te miramos tan exótica. Que rápido te jale pa' acá. Que puedas si te digo mi fantasía conmigo. Tu durado el oído te comienzas a calentar. Tú me distinto. Te nosotras veramos. Y el buen film. 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 download. vesar ev I Ahora es más difícil de currar